Un guardia de seguridad de un supermercado le propinó un brutal golpe a un supuesto cliente. Según testigos, el hombre agredido habría estado comprando con algunas copas en el cuerpo, razón por la cual el vigilante lo sacó y luego lo golpeó. Si ellos lo están echando, así con las palabras, ándate, estoy echándoles. Y ellos se iban, y tú ves en el video que van caminando y el otro tipo, el guardia, por la espalda, le pega. Poco hombre. Es el relato de quien observó y grabó el momento exacto en que el guardia de un supermercado golpeó a una persona que habría estado comprando. Socio, socio, vaya a denunciarlo nomás. Eso no está bien lo que hizo. Está grabado, lo tengo grabado. Venían, sí, con un poco de alcohol en el cuerpo. Lo que yo les pregunté después, les dije si ellos habían hecho algo. Me dijeron que no, que solamente compraron porque venían del trabajo, venían pasándolo bien y querían seguir pasándolo bien y nada más. Y les pregunté si en la bolsa de la cerveza tenían las boletas y dijo si andábamos comprando. Según este testigo, los guardias del supermercado del Alto Las Condes los habían echado del lugar solo por el estado de ebriedad en que se encontraban. Aún cuando estas personas habían pagado por los productos que se llevaban. En el video se aprecia que los mismos compañeros del guardia del puñetazo se sorprenden con su acción. Fuera de cámara, algunos colegas del guardia indicaron que los dos amigos habrían molestado a los demás clientes del supermercado. Situación que para los mismos compradores no justifica la reacción de este vigilante. Me parece pésimo, ¿no? Habla muy mal, no solamente de la persona, sino del supermercado. Atroz, lo encuentro espantoso. Es espantoso, sin respeto, se toman autoridades que no les corresponde. Tiene que tener la capacidad de contener a la persona, pero sin agredirlo, porque al final se mete él en un problema y en el fondo tampoco está dando el ejemplo de lo que se debe hacer. Expertos en seguridad señalan que existen protocolos de acción ante cualquier caso y que los vigilantes deben estar preparados tanto física como psicológicamente para no tener reacciones como la de este sujeto. Los protocolos de un guardia en este sentido al ver individuos que están al parecer en algún estado que no es regular, ebriedad, por ejemplo, o sospechosa, es monitorearlo, hacerle una vigilancia cercana y esperar que ellos reaccionen de alguna manera para poder proceder. Desde Jumbo indicaron a través de un comunicado que rechazan los hechos ocurridos tanto del guardia como de los clientes, quienes habrían agredido primero a los vigilantes. Además, señalaron que el guardia, que pertenece a una empresa de seguridad externa, fue removido de sus labores. Un caso de agresión por parte de este guardia que deja en claro que para realizar este tipo de trabajos es necesario seguir los protocolos establecidos y en ningún caso actuar.